Punto Info, la universidad es noticia. En la sede Rafaela Sunchales de la UNL se llevó a cabo la charla Industrialización de la Leche, hoja de ruta de la generación de conocimiento en el mundo y la región. De alguna manera haber abierto una sede en Rafaela es volver a traer la universidad a la región oeste, tener una participación directa, mayor inclusión educativa que más jóvenes puedan acceder, pero también implica tener en cuenta que las otras misiones sustantivas de la universidad, en este caso Ciencia y Técnica y la transferencia, es factible que podamos volcarlas y que de alguna manera nos vinculemos con una región muy importante desde lo productivo y el conocimiento y la producción están de la mano y creemos que es una iniciativa que tiende a fortalecer la presencia aquí. Bueno, pues a mí me parece muy interesante para que se definan hacia dónde tiene que ir la investigación en leche y productos lácteos para que se pueda aunar la investigación que se hace en los centros de investigación y lo que necesitan las empresas y así de esta manera poder competir mejor en el mercado tanto interior como exterior. Se realizan los cursos de capacitación en oficios de la Secretaría de Extensión de la UNL en conjunto con la Municipalidad de Santa Fe. Altamente positiva porque a lo que es ya una tradición de años de la universidad, que el intendente conoce muy bien en detalle por su paso por la gestión universitaria, se han sumado ahora la posibilidad de hacer cursos conjuntos, hacerlo más a demanda con la gente de la oficina de empleo de la municipalidad y hoy estamos contando al inicio de cada ciclo con alrededor de 600 jóvenes que vienen a tomar algunos de estos cursos de oficio y lo importante es resaltar que dos de cada tres de ellos los termina satisfactoriamente. Nosotros no podemos directamente como municipio resolver el empleo de todos quienes tienen algún problema porque no lo tienen o porque quieren trabajar en un oficio o en una ocupación con más horas de las que tienen trabajando, pero sí podemos brindar estas herramientas articulando con la universidad como en este caso, con el Ministerio de Trabajo de Nación, con el Ministerio de Trabajo de Provincia, con las instituciones educativas de provincia. Y arrancamos más o menos desde mayo, más o menos, formalmente y bueno, la verdad que es una barbaridad lo que se está aprendiendo. Vamos bastante rápido y vimos mucho de lo que es instalación eléctrica domiciliaria. Los estudiantes que terminaron de cursar la carrera de medicina de la UNL organizaron la cruzada. Es un festejo tradicional en Santa Fe. Los egresados cruzaron el puente colgante desde Ciudad Universitaria, atravesaron Boulevard Galvez hasta llegar a la explanada de Rectorado.